Uno de los problemas que tienen los ventiladores una vez que le cambian las bujes y se sigue amarrando es por el problema de juntas Entonces como pueden ver ahí la flecha bajó, ahí en otros casos que está muy arriba Lo normal es que quede, ahorita van a ver que tanto, es que quede a este nivel Ahorita está mal acomodado porque está amarrado, pero tiene que quedar a este nivel ¿Pueden ver? Queda el borde ahí Entonces si queda así, significa que está bien Si queda muy abajo, significa que le faltan juntas en la parte de abajo Aquí está el nivel y cuando usted le pone la otra tapa y después de haberle cambiado los bujes se amarra Entonces hay que quitarle juntas de la parte de arriba, ¿para qué? Para que tenga un poquito de juego hacia arriba y hacia abajo